¡Felicito! Pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. ¡Felicito! Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de amoncón, y traigo jaldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a ser hinchio o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? ¡Ay, no se va a poder, marchantita! Panadero se va, 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 panadero se va.